Buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo con mi amigo Gaby, saluda Gaby, no sé si te oye, creo hoy bajo a Gaby, me bajo a Gaby y juega, ten cuidado no te mates, no sé si se oye irá a Gaby, no creo. El consejo es tan normal, te va a venir, yo me haría una casa allá o me haría un agujero. Yo ya se oye un zombie, creeper, ya segundo episodio ya vamos a morir, come carne, hazte una casa allá, anda, un pujero o algo, hazte un novio y vete para abajo para la mina de acá abajo. Ahora, tapado. Lo que el problema es el caso, no tiene antorche. Baja. Hay antorche, a ver. Ah, tiene piedra y tiene madera y esto. Ah, eso. Sí, por lo que habéis fijado, ahí hemos instalado un par de, bueno, un par de, tres mods que Gaby va a explicar. Venga Gaby, te paso los cascos para que los expliques tú. Sí, sí, Gaby. Venga Gaby, lo explica. Venga anda, no se va a pegar los osos. Bueno, tu me denite, todo el mundo sabe lo que es. ¿Tú me denite? Sí. ¿Qué haces? Como te digáis un creeper de arriba, que no es una casa, vete para abajo a picar, para buscar metal y cosas así. Que es al horno, que tiene la mesa de trasteo, hace un horno. Y después soy el novato de eso y yo, tío. Parece mentira, eh. Yo voy más relajado. Sí, sí. Lo que se ve es una mierda pinchar un palo, tío. Lo siento, señores. Lo siento de youtubers, porque ven mucho. Ahora, ajo. El grillo lo tiene antor. Sí. Haz aquí, rompe. Pon la... Deja. O hazlo tú. Haz al revés. Al revés. Al revés. No me hace el cabezú. O, si se hace cinco torches, bueno, cinco torches. Cinco carbón, cinco carbón. ¿Qué haces, tío? ¿Cuándo ya no es la historia? Sí. Más mal, eh. Y ahora tenemos que... Tienes que hacer el fuego. El fuego ahora la comida. Sí. Tienes que... Primero la torche. Y vamos a acabar. A tener la armadura. De cuero. De cuero. Que el primer episodio. Menche yo, matavacas. Hay un... No sabe. Ahí. Eso es patano. Eh... Todo menos el del medio. Eh... Rellénalo todo. Menos el del... El dos. Sí. Tienes que hacer el espejo. Eh... El casquito era... Así. Ahí. Y ya viste el... El otro... La... La playera es sencillito. Y sobrado de huevo, imagínate. Todo el cuero que tengo. Eh, voy a poner el cuerito ahí. A ver... Cuánto vamos a durar. Ya... Se acaba de llevar un sustito Gaby. Es que estaba ahí con los cascos. Y él no escuchó script. Pero yo sí. Por eso me estaba riendo. ¿Qué haces? Se pica hacia abajo, creo yo. No sé. Vas mal, eh. Mira. Ahora sube. Hace... Tú haces las escaleras muy bien. Vamos a mirar esto. Haz el carbón, anda. ¿Qué es el carbón? Tienes 10. Madera también tienes ahí de sobra. No. Creí que ibas a hacer los dos. Haz más. Pon a... ¿Pueda mostrarlo? Yo es que... Ahora no tenemos carbón. ¿Y cómo cocina la comida? Tienes dos corazones y medio. Te recuerdo. Este... Está loco. Quiere acabar con miseria. ¿Qué es? Pongo una tocha. Se ve una mierda. Se oye agua, eh. Solo te digo eso. ¿Se oye agua? Sí. Por ahí cerca. Ya no se oye agua. No se oye agua. No se oye agua. Gaby dice que quiere comentar a él. Y que le quiere dedicar una canción. A su novia. Se llama Lucía la piedra. Mira. Mira de mi neca. Jajaja. Nah, broma. A ver. ¿Eh? Mira con madera. ¿Cómo que para refinar? Sí, tío. Madera para hacer... Vas a hacer tu problema. Yo soy el zombie. Encima tuya. No. Zombie. Ah, con la madera que hay ahí es carne. Sube para arriba. Pongo un tocho. Dios, si Diana. Si va abajo, mira en la profundidad que estamos. Tomamos a las 60. Y hay que llegar a las 12 para llegar el diamante. Bueno, señores. Hay que darle a like, ¿eh? Que gratuito. Dale al like. Al like. Sí, pero si uno pone una torcha, no sé de nada. ¿Y eso qué es? La verdad, de la nueva, la nueva, si pica carbón, te da experiencia. Y hay miles de cosas nuevas también en la 1.3.1. Chos, casi me sale. 56. ¿Tienes que juegue yo? Está abierto, picando. En Minecraft. Bueno, de cajado de carbón. Ahora hay carbón, ¿eh? Ahora solo falta encontrar 20 diamantes y ya está. Quiero decir que ya tengo el especial. Primero hay que llegar al de 100 suscriptores. Pero ya lo tengo casi hecho ya. Gaby se ríe. Se intenta. Se intenta, hombre. Se intenta. Si llevo bien, si no, pues nada, tío. No pasa nada. Yo lo hago para divertirme. Que le guste bien, que no, pues a... F***, Gaby. Gaby, se te va a picar. Se te va a picar ahora. Se te va a romper el pico. Vale. Pica... Pica ahora. El F11. Para el... No sé, lo de abajo del escritor. Mira, si te pica hacia abajo, ¿eh? Yo el agua esa no lo vi. Mi vuelo que va ahí peña, ¿eh? Yo no oigo nada, pero... Se oye, se oye algo, se oye algo. ¿En serio? No, me tiro. Jajaja. Ahora cae un creeper de la nada. Harto la poika. Mira, metal. Metal. Si lo picas con la espada de piedra, dudo, ¿eh? Bueno, señores, denle... Denle a like. Y si veo que les está gustando la serie, haré un video todos los días. De la serie. Si no, seguiré subiendo un video para dos días. ¿Eh? ¿Ya hay? El perro está ladrando por ahí. Llevamos ya 10 minutos. Grabaré 5 minutitos más. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿No te oigo? ¿Qué dices? A ver, ¿verdad? Ojo, pues si no ponen una piedra ahí... Sería un poquito lógica. Sería un poquito lógica. Ahí, dale a like. No da una eh, no da una Va bien, va bien Y sigue entrando aún no sé por dónde Y al lado tío Me va mal el pueblo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va mal eh Va Este se quiere cargar mi ordenador Y aviso desde aquí A lo mejor esta noche haré un directo De un juego nuevo Que me ha pasado un amigo Haré un directo No sé si haré un directo O si grabaré una partidita Y la se oiré mañana o pasado No lo tengo muy seguro Pero por vídeo No os preocupéis Tampoco habrá siempre Minecraft Porque acaba ocurriendo También subiré vídeos del juego Del juego ese que no me acuerdo ni del nombre ¿Eh? ¿Fling? Ese es ese mismo LOL El hierro Bueno Tres de hierro Ahora hay un 44 juletas Te aconsejo ver el primer episodio No te mínimo 20 vacas o 30 Ya de día Yo esperaría por si las moscas Hay que ir a por ovejas ¿Eh? No Vamos A A por ovejas Llévate el horno Si la espada está bien Pico De metal De metal Y uno de piedra Y uno de piedra Y uno de piedra La risa ahora para ver un creepy Pero desde ahí Te revienta la cara Me parto el culo Aparte de que se acaba la serie Me parto el culo También ¿Qué mod pusimos? ¿Cómo se llama el triple K? El de los árboles ese Me olvidé el nombre Mira para que lo veáis Mira manzana Comida gratis Ya tenemos desayuno Ese es el mod Ese es el mod Si lo que no me acuerdo el nombre El triple Ese mismo Mira una vaca Deja las vacas Tío Que tengo ya aquí Ni esta comida Vamos Hay que ir a por ovejas Y desde que encontremos Tres ovejas Las hacemos en la casa A ver cuánto vamos De tiempo El cronómetro 14 minutos Te queda un minutito Para buscar Foquete Pero llévate Eso ¿No? Y cuántas mesas detrás Te tengo yo Ah esa es del principio Ah por ahí ya vine Sigue recto Es que está dando vueltas Por si yo no lo sabía Eh te vas a morir de hambre Te come muslitos Come comida No La esta que está hecha Que no Da igual Pero eso no está hecha Jodido Te da menos muslitos Y la estas malgastando Que malgastado eres Eres un malgastado de comida ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Ah Yo ya Desde que se haga de noche Desde que se haga de noche Termina la serie Dios Cabe pego un lagazo Yo sé que está Dando vueltas Ahí con un bo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, sí Está dando tirones Tío No sé por qué No sé Tío Tengo que mirar El puñetero Me ha ido Que era este Porque me está dando tirones Escúchate acá Si los modos influyen Pero Nada más He puesto tres Por eso no creo que sea Mira A la izquierda Hay algo Eso me da un boquete Como una gas O no O piedra Ahí De la nada Vamos a por ovejas Que se nos acaba el tiempo Déjate el rollo Me está picando Que llevamos ya 16 minutos Vamos a intentar Buscar ovejas Aunque se haga 20 minutos El capítulo No pasa nada Es que estábamos En una islita Es un esqueleto ¿Te gusta el esqueleto? Yo no sé Donde está Estoy viendo un esqueleto Te he dicho Ahí vamos al desierto Vamos al desierto ¿Lo que hay? Pues para el desierto Vamos Joder No hay ovejas Es que hay más Ovejas Hay más Ovejas A ver si No hay una puñetera Ovejas Esto es una araña Detrás tuya Mirad No sé Pero está Todo muy bien Déjalo Vamos a para allá Bueno señores Hasta la próxima Los veremos En el siguiente video Saludos a Abby Chao Adiós Que mal